Quiero felicitar a la inmensa mayoría de cundinamarqueses que tuvieron un extraordinario comportamiento en la noche de las velitas. Aunque el reporte del Instituto Nacional de Salud a esta hora muestra en Cundinamarca cero reportes de quemados por pólvora, tenemos un dato de Girardot, del cual estamos esperando información certera, que sería el primer caso y el único en lo que va corrido de diciembre. Nuestra invitación a acatar las normas, a tener responsabilidad. Ayer tuvimos varios reportes en muchos municipios de personas manipulando pólvora. Nuestra policía y todas nuestras entidades están recorriendo las calles, pero no se trata de eso. La invitación a que cada familia entienda, cada persona entienda que está en sus manos el cuidarnos del COVID y el evitar tragedias de quemados por pólvora.